Bueno, acá estamos. Hola a todos. A ver, vamos a esperar que se vaya sismando un poquito de gente. Hola, hola. A ver si se va sumando gente que estaba esperando. Acá los espero con un hermoso paisaje de mi lugar. Hola, Alicia, que estabas preguntando. Estás perfectamente conectada. Muy bien. ¿Quién más anda por ahí? Cuéntenme. Así sé desde dónde me están mirando. Y charlamos un poquito mientras se sigue sumando gente. Para pasar un rato pintando. Oh, Beatriz. Muy bien. Silvia. Hola. A ver, ¿quién más? Se suma. Bueno, ahí vamos a... Bien, desde Medina. Un beso enorme. Gracias por sumarse. Gracias. Silvia, bien. Bueno, el objetivo de hacer este vivo, espero que se esté viendo bien. Yo creo que sí, estuve un rato tranquila preparando acá. Jerez. Buenísimo. Hola, Juan Pedro. Buenísimo. Este es seguidor mío. De allá, de enfrente del charco. Muy bien. ¿Desde dónde? A Edo. Muy bien. Vale. De la costa. Uy, qué lindo. ¿Cuánta gente? Bueno, me alegro. Me alegro. Un poquito la idea de hacer este vivo. Acá, como verán, les traje unas cuantas obras para ver que hay gente que me sigue pidiendo solicitud. Igual el grupo lo puse abierto. Así que creo que lo van a poder ver todos sin ningún problema. No hay problema. Vivi Esparza, que también está esperando. Bien. Ahí se sigue sumando gente. Buenísimo. Ana. Bueno, gente conocida. Hay gente que no conozco personalmente, pero quizá conozco a través de las redes, que me siguen, me mandan mensajes, que les gusta lo que hacemos. Hola, Mónica. Bueno, un poquito la idea de conectarnos hoy es que, como ustedes sabrán, estamos haciendo, estamos trabajando con clases virtuales. Por suerte, bueno, nos dio esta posibilidad, este momento. Y bien, preparando los pinceles, dicen ahí. Y bueno, igual me gusta siempre estar haciendo algunas demostraciones y algunas clases en vivo para las que tienen cosas en casa y quizá tienen ganas de ponerse a pintar. La semana que viene vamos a empezar tres clases virtuales que van a ser todos los miércoles de proyectos marinos. Entonces, nada, la idea era un poquito hacerles una parte introductoria de cómo trabajamos con las marinas. Hola, Meli. Hay varias que ya son alumnas mías virtuales. Buenísimo. Así que, bueno, un poquito contarles cómo nos manejamos, cómo hago yo, porque, por supuesto, cada maestrito con su librito, cada uno tendrá una forma diferente de proyectos. Yo, con este vivo, quería contarles un poco más que también voy a hacer una demo de un proyecto sencillo. Vamos a pintar también. Pero, en realidad, quería contarles un poquito para los que me conocen hace poquito y se empezaron a sumar. Yo vivo en un lugar muy lindo que se llama Pinamar. Está en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en Valeria del Mar. Y estos paisajes, surgir, hola, Lili. Estos paisajes empiezan a surgir nada más ni nada menos que de mis playas, porque yo las siento mías. Bien, desde Necochea también nos están viendo. Entonces, un poquito fue sacar fotos y trabajar desde las fotografías. ¿Por qué? Porque cada lugar, lugares de playa, nosotros tenemos una gran costa en la Argentina, donde tenemos diferentes tipos de playas, según el lugar geográfico donde están ubicadas. Estos paisajes tienen diferentes características. Entonces, la idea es que uno pueda plasmar su playa. ¡Hola, Bea! Bueno, ahí tenemos una amiga de Moquehue, así que le mando un beso cerquita de Villa Peguña. ¡Qué lindo! Estoy por comunicarnos. Bueno, así que lo que les contaba es que la idea es que uno pueda, de repente, a través de las fotografías que saca uno mismo, o que muchas veces baja de los portales, ¿no? Acá yo suelo sacar fotos a veces de Pinamar, turismo, de gente que es fotógrafo, y por supuesto le pido permiso para utilizar las fotos, pero que tenga la característica del lugar. De una playa del sur, de una playa del sur, de Puerto Madryn, de las grutas. Quizá no tenga las mismas características. Una de las pinturas, bien, desde San Bernardo. Ahí otra, España, que estuve charlando ayer. Entonces, bueno, la idea es un poquito, a través de las fotografías, captar las características del lugar que estamos pintando. Hace rato que vengo pintando las marinas, y bueno, este año, en octubre, noviembre, me habló la gente de Cauca Chocolates, y pusieron uno de, unos cuantos, va. Pero, por ejemplo, ven, uno de mis obras, por supuesto, ya no tiene chocolates, en las tapas de las cajas de los chocolates. Se está cortando, o pausando, y puede ser porque está todo el mundo usando internet. Voy a cerrar todo lo que tengo acá, abierto. Así no, no consumimos señal. Bueno, así que, nada, tuve el placer de que mis obras estuvieron en las cajas de los... Ah, otra, otra, Daisy, de... Ay, qué bonita, es de Colombia. Daisy, te mando un beso enorme. Es tan atenta. Divina. Bueno, así que, nada, contarles eso, que también para mí fue un placer, porque la gente tenía la posibilidad de llevarse unos chocolates y un recuerdo también del lugar. Bueno, con respecto a los paisajes, yo acá puse algunos, a ver si hay otro más allá arriba. Otro acá, a ver, sin hacer lío. Ahí, por ejemplo, acá... Este que está acá arriba, tiene muy lindas sombras, a ver, vamos a ver. Es importante la elección de la foto que ustedes van a trabajar, ¿no? Buscar una foto que tenga un atractivo, ¿sí? Que tenga un atractivo significa que tenga una sombra proyectada, significa que tenga luz, significa que tenga elementos interesantes. Todo eso nos va a sumar a nuestro proyecto. ¿Ven? Esto, por ejemplo, tiene muy bonito acá la proyección de la sombra, ¿sí? Y las luces, y eso enriquece muchísimo a la obra. Eso, en primer... Primera cosa a fijarse en una foto cuando uno elige para pintar. Otra cosa que les puedo recomendar... Nosotros... Que pongamos todos los celulares que se ven en la foto. Por ejemplo, las fotos muchas veces las sacamos y hay gente caminando, hay un palito, otra cosa más. Eso no es necesario. Nosotros podemos extraer lo que a nosotros nos interesa y poner en la obra eso. Por ejemplo, yo traje acá... Bueno, no pude... Pero, a ver, vamos a bajar un poquito acá. A ver si se alcanzan a ver en la compu. ¿Ven? Por ejemplo... Uy, se me cerró. Ya estoy haciendo líos. Ya me parecía esto demasiado fácil. A ver... Que lo perdí. Bueno, les quería mostrar unas imágenes para que ustedes vean. Esperan que ya las voy a encontrar. A ver dónde se me fue. Acá. 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 Por ejemplo, les quería mostrar, ¿no? La diferencia... Esta es una fotografía tomada acá en la playa de Valeria, ¿sí? Donde, si ustedes se fijan, tienen la línea del horizonte bastante abajo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son para tomarlas en cuenta en el momento de pintar, porque a mí la línea del horizonte me determina el punto de vista del espectador. O sea, dónde yo estoy parado cuando hago una foto. Esta foto es una foto divina, muy nítida, muy simple, de líneas muy simples y muy claras para pintar, que la verdad que la hice, la pinté, no lo tengo acá el cuadro, pero luce, luce muy, muy bien. Después, por ejemplo, esta es otra de las imágenes que hice el cuadro. El cuadro ese de la tapa de Cauca está hecho con... partiendo de esta imagen. Entonces, yo puedo ir, de repente, tomando de la imagen lo que realmente me interesa, ¿sí? Si yo quizá no tengo ganas, esta casillita no la hago, pero fíjense que esta imagen, por ejemplo, tiene el cielo, la línea del horizonte, mucho más alta que la anterior que les mostré. Entonces, eso hace que va a tomar mucha más importancia todo lo que es la parte de médanos y sombra proyectada, de playa. A mí me gusta mucho pintar la arena, la parte de la playa, los médanos, los movimientos. La verdad que eso me gusta muchísimo. A ver qué otra podemos ver. Bueno, esta también, esta no es un día tan nítido, ¿sí? Pero también es una imagen interesante donde casi, tengo casi, casi la mitad del cielo hasta donde está la línea del horizonte. Después tengo, en este caso, estoy como arriba de un médano sacando la foto. Entonces, tengo una línea del horizonte un poco más baja, el mar abajo, a lo lejos. Bueno, todas esas cosas hay que buscar. Es muy, muy importante la elección de la imagen. También son muy lindas las imágenes en donde tenemos primeros planos. A ver si encuentro alguna. Esta, por ejemplo. Esta es una imagen muy linda donde tengo los primeros planos. Bueno, se me refleja lo de afuera. Bueno, nada, eso contarles un poquito el tema de la elección de las imágenes en el momento de ponernos a pintar. que es lo que es muy importante una elección de una buena imagen, que tenga un atractivo la imagen. Bueno, vamos a ponernos a pintar. Yo elegí, ustedes si quieren hacerme alguna pregunta con respecto a los cuadros que yo tengo acá y vayan dejando preguntas y yo se las voy contestando. Vamos a hacer algo bastante sencillo. Acá abajo. A ver si van a ver bien ahí. Yo creo que sí. Se ve todo ahí. Lo primero que voy a hacer es fijarme dónde voy a marcar la línea del horizonte. Entonces, voy a mirar una imagen. Vamos a elegir, a ver. Vamos a mirar, por ejemplo, esta imagen donde la línea del horizonte me ocupa como si fuera una tercera parte, o sea, el cielo ocupa una tercera parte aproximado de lo que es el total de mi bastidor. Entonces, yo lo que hice acá fue marcar 15 centímetros de acuerdo al tamaño que yo tenga acá. Marqué 15 centímetros, a ver ahí si se ve bien. De arriba hacia abajo, marqué una línea y lo que voy a hacer ahora es poner una cinta. voy a poner una cinta de papel. Dejo la imagen de referencia en la tablet. Voy a parar que esté más cómoda. Ahí estamos. Bien. Y voy a trabajar, en este caso, yo voy a trabajar con los acrílicos de gas que son los que siempre me acompañan y la verdad que son unos colores que ya estoy acostumbrada a usar. Muy bonitos. A ver si preguntan algo. Romy, bien, Romy, ahí está, se van sumando. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, vamos a utilizar para el cielo azul talo y blanco. Me gusta el azul talo porque me gusta mucho el color, el tono que da. Y voy a tomar siempre el pincel tiene que estar de acuerdo a la superficie. Yo soy de trabajar con pinceles más vale grandes. Así que voy a tomar este pincel que es un pincel bastante grande en realidad para esta superficie pero para hacer rápido también. Voy a sacar este de este. Bien. Ahí vamos. Se va viendo a ver si puedo ver cómo voy acá así veo los comentarios. Ahí. Chicas, todo esto es es nuevo. Hay que ir acomodándose a toda esta tecnología que nos agarró de golpe. Pero bueno, ahí vamos. Bien, ahí estoy, creo. Ahí me veo, las veo, si escriben. Vamos entonces a, sí, voy a usar este porque acá tengo uno intermedio. Entonces, pusimos azul talo y pusimos blanco. Humedezco un poco el pincel. Este es un pincel angular pero tranquilamente lo puedo hacer con una pinceleta o pincel chato. Voy a tocar azul talo y blanco y voy a hacer una mezcla en mi paleta. Muy poco porque en realidad a mí me gusta que los colores se mezclen a medida que voy pintando. Tienen que cargar el pincel con mucha pintura porque si no, no nos deja trabajar. Si cargamos poca pintura y mucha agua nos va a quedar una capa transparente que después vamos a tener que volver a pintar y dar otra mano que no sería ningún problema ¿no? Pero ahí vamos. A mí me gusta que los colores se vayan mezclando en la misma superficie. Vamos a poner más. Es un bastidor reciclado también entonces a veces absorben un poquito más y yo no quiero que queden marcas suavizo pero a mí en realidad me gusta que quede un poquito más oscuro en la parte de arriba y a medida que voy bajando más blanco y voy suavizando. En este caso voy a hacer un cielo muy tranquilo sin demasiada nubosidad como esos especiales de verano los que nos gustan a todo y podemos disfrutar aunque les digo que hoy estás hoy un día chicas divino acá en la costa algo de 25 grados de temperatura lamentablemente no podemos ir a la playa pero es la época que es muy linda para aprovechar la costa por suerte pintamos mares y hacemos de cuenta que fuimos a la playa voy a ven si yo trabajo con una cantidad de pintura considerable no se seca y puedo seguir trabajando a ver si tengo preguntas ahí no se seca y yo puedo seguir fundiendo mezclando y dando más intensidad pero si no lo único que hago puedo agarrar otro pincel sin pintura suavizar un poco las pinceladas las que no me gusten porque a veces quedan a veces quedan lindas porque dan la sensación de esas nubes medio mezcladas que a veces se ven en el horizonte bien lo que voy a hacer ahora entonces es sacar la cinta saco la cinta y me aseguro de tener un horizonte bien bien prolijo no pasa nada vamos a secar un poquito bien y lo que voy a hacer ahora es mirar aproximadamente la foto que tengo como referencia que es esta más o menos qué proporción tiene la parte que yo veo de mar si ustedes se fijan siempre tienen que relacionarlo con otra parte entonces por ejemplo si ustedes se fijan esta parte es más o menos la mitad que el cielo entonces estoy acá mirando por si se preguntan algo ahí estamos no bien vamos a tomar tengo una carbonilla que tenía por acá y voy a dibujar más o menos una idea de hasta dónde llega el agua en este caso no tengo perspectiva la foto está tomada bien de frente al mar así que no tengo problemas yo debería colocar la cinta casi ya se secó vamos a ponerla para que ustedes vean que queda muy prolijo con la cinta entonces vamos a colocar la cinta de la línea del horizonte hacia arriba siempre dejen un margen un milímetro para asegurarnos de que van a quedar espacios en blanco y vamos a seguir trabajando con el azul talo y en este caso vamos a colocar un poquitito de siena natural vamos a trabajar con el mismo pincel yo lo metí en agua pero en realidad no era necesario porque vamos a trabajar con los mismos colores vamos a tomar azul vamos a tomar un poquito de tierra de siena siena natural y vamos a empezar a generar lo que es el agua vamos a hacer un azul intenso en la parte de atrás está levantando la cinta voy a tocar en blanco también para ir generando trabajo el pincel como si fuera de manera de chanfle así como de filo voy a preparar un poquito más para completar esa tonalidad verdosa que le da el siena natural al azul me gusta vamos a poner más blanco la verdad que la línea de agregas me permite unos tonos muy muy lindos miren ahí qué lindo ese tono verdoso por eso a mí me gusta trabajar directamente porque muchas veces se van formando tonos que son muy muy agradables y bueno nada y diferentes se van como mezclando no tenemos como un tono liso como si fuera una pared vamos más hacia la orilla un poco más de blanco hacia la orilla ahí lo voy a dejar un poquito en suspenso ahí va voy a agregar un poquito de las tonalidades más oscuras porque me gusta que tenga ahí va unos diferentes tonos el mar dejo la pincelada donde me gusta dejo bueno el mar igual puedo volver después todas las veces que que quiera no lo estoy trabajando de plano no estoy muy acostumbrada en general trabajo en el atril con estos proyectos pero bueno me vine un poco abajo con él con el agua pero no importa lo primero que voy a hacer es sacar la cinta porque a mí me molesta mucho sinceramente que no se vea bien la línea del horizonte entonces saco enseguida la cinta como para estar más contenta con el resultado que voy teniendo a ver quién me habla ahora te saludo desde Panamá ah no Paraná entre ríos también tenemos lindas playas pero de río me encanta buenísimo bueno estamos trabajando en este caso en un bastidor de tela cartón entelado perdón no es bastidor de profundidad sino que es un cartón entelado reciclado porque estos días estuvimos reciclando varias cosas y como estoy haciendo muchos vivos y muchas clases necesito superficies pero en realidad si tenés si podés preparar un una madera la verdad que cualquier fibro cualquier pedazo de madera que podamos encontrar estos días viene bien estoy generando acá un poquito de olitas así a mí me gusta así muy abstracto no una cosa que sea no me voy al hiperrealismo sino a mí me gusta como insinuar no me salía la palabra ahí va insinuar todavía está fresco así que yo puedo ir jugando ahí con algunos efectos de sombras es es un mar que yo estoy viendo lejos o sea que tampoco tengo la necesidad de hacer demasiado detalle porque no lo veo simplemente porque estoy lejos pero si golpes de sombras de luces ahí vamos a ver acá vamos a hacer eh de adrogué Susana son unos mensajes re lindos dejan la verdad que dan ganas de seguir haciendo estas cosas la gente es muy agradecida y bueno estamos colaborando todos en estos momentos bueno acá en realidad yo después voy a acentuar un poquito más las olas ahora se me mezcla mucho así que las voy voy a dejarlo un poquito en suspenso pero fíjense que ya tenemos un muy lindo contraste acá en la parte de hola hola estela en la parte de ah de Córdoba también me dicen ahí que están mirando el contraste en el cielo y el mar quedó lindo así que lo voy a dejar lo que voy a hacer ahora es a lavar un poco los pinceles porque voy a plantear un poco la arena yo tengo a ver vamos a a la foto nuevamente a ver si la pueden ver si creo que ahí se ve a ver si entra todo ahí está bien a ver que me pregunta quiero hacer todo chicas mirar acá de río cuarto bueno buenísimo buenísimo como Nancy Romy bueno como ven acá la imagen si yo creo que la ven ahí si se ve tengo un médano que viene acá más en primer plano no sé si la pueden ver mejor ahí un médano que tiene acá que viene así que baja y después tengo otro médano que viene por acá y hace este camino si yo es lo único que voy a marcar entra luz se filtra el sol y hace reflejo eso es lo único que voy a marcar lo que voy a hacer ahora es preparar un color blanco cálido si no tienen blanco cálido pueden utilizar el blanco con un toquecito de ocre o siena natural si ah rosita bueno buenísimo no puedo hacer todo chica pero trato vamos a poner un poquito de siena natural y muy poquito ocre y voy a poner que no podía hacer menos yo si no lo ponía un poquito de tierra de sombra natural sería genial si lo encuentro acá está un poquito de sombra natural bien con esos tonos voy a empezar a pintar la arena fíjense que yo la orilla la dejé un poco en suspenso porque primero voy a hacer la arena vamos a la arena el blanco antiguo no blanco cálido con un poquito de tierra de sombra y me voy a la orilla le vamos a poner un poquito de sienas el agua de la orilla es lisa si no tiene demasiadas porque el agua viene viene ahí llega me voy a ir un poquito encima del mar vamos a hacer una sombra acá voy a suavizar este borde lo voy a esfumar un poco que se vaya mezclando un poco y ahora voy a seguir con esta parte tiene mucha luz le da el sol de lleno así que la voy a hacer bien clarita y bien lisa ustedes saben que las playas que tenemos nosotros acá no son como las playas de Uruguay o de otros lugares que la arena es muy blanca acá la arena más vale tiende al gris entonces el sombra natural nos ayuda mucho a dar ese efecto me gusta tanto trabajar esto chicas que me copo y sigo bien vamos a a trabajar un poquito los médanos con los médanos voy a trabajar con el blanco cálido voy a tocar un poquito en siena natural y en sombra natural acuérdense los dos naturales siena natural y sombra natural pero la manera de trabajar va a cambiar voy a trabajar de una manera muy suelta y generando como manchitas que se van uniendo fíjense es como si fuera un yo le digo a las chicas un vaivén pero no no borrando del todo ahí vamos ahí acá voy a hacer como si fuera como si estuviera caminada la arena esta ahí ahí vamos y vamos completando así toda esta parte completamos 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 bien les iba a hacer una cosa y terminé haciendo otra yo soy así les iba a hacer una cosa mucho más sencilla pero vi esa foto que me gustó y y tomé la foto como referencia para que ustedes vean como parto yo desde una fotografía bien cubrimos acá vamos a cubrir de este lado espero que se hayan preparado el mate un cafecito un como es en Colombia un tinto creo que les dicen al café que yo la primera vez que fui me ofrecieron un tinto y dije no hasta ahora un tinto Ani ayúdame era así que le dicen un tinto a ver si hay alguna colombiana por ahí para nosotros un tinto es un vino tinto bueno acá vamos generando una sombra porque porque van a ir estas plantas que están acá entonces voy a ir ya generando un sector de sombra acá y acá es muy luminoso vamos a poner un poquito de ocre al blanco cálido para darle un poquito más de luminosidad se está viendo bien si en Colombia al café le decimos tinto viste como me acordé dos veces estuve en la convención y bueno hicimos muchos amigos y mucha gente que muy querida la verdad que muy muy agradable muy lindos recuerdos tenemos ojalá podamos empezar a viajar pronto nuevamente bueno y así fíjense como esas marquitas de vaivén que yo voy haciendo van dando esa sensación de pisadas y de desniveles justo hablando de Colombia justo en esta época hace cuatro años fuimos la primera vez con un grupo grande de alumnas este y lo pasamos súper bien así que el Facebook nos está recordando las fotos a cada rato y la verdad que estamos viajando virtualmente con todos ustedes así que bueno ahí vamos bueno ahí fíjense cómo va cuéntenme se ve se ve lindo cómo se ve cuéntenme ustedes porque yo estoy hablando sola acá este si no leo los comentarios este por lo menos leyendo los comentarios sé que alguien me contesta se ve perfecto el efecto de la arena muy bien me alegro ahí vamos fíjense cómo puedo generar generar con poquitas pinceladas esas subiditas ahí y esos movimientos de la arena bueno vamos a fijar un poquito la arena la verdad que es re divertido y uno se podría quedar yo realmente me puedo quedar mucho rato trabajando el tema de la arena porque me encanta antes de empezar con alguna de las plantas no sé cuánto tiempo hace que estamos antes de empezar con alguna de las plantas lo que voy a generar es la orillita en la orillita voy a trabajar con blanco y voy a trabajar este movimiento fíjense con el filo del pincel voy yo les digo yo no soy una pintora hiper realista a mí me gusta que las cosas se insinúen pero que a la vez el trabajo sea pictórico ¿a qué me refiero con esto? a que se note que es una pintura y que tenga el gesto del que lo pinta por lo tanto me gustan los efectos que se van logrando con golpecitos con pinceladas obvio que me encanta el hiperrealismo este y admiro muchísimo la gente que dice hiperrealismo yo también lo he hecho en algún momento este pero ahora estoy en una etapa en que me gustan más los trabajos un poco más rápidos sin tener que esperar tanto tiempo de secado y demás pero bueno todo es lindo por supuesto ahí voy trabajando la orilla que seguramente la voy a tener que trabajar varias veces porque no está seca todavía entonces el blanco es como que me lo come un poquito el color azul del mar y bueno así puedo estar agregando este era un mar que se veía bastante claro a ver Adriana Gaby que bueno que bueno gente que hace mucho que no veo pero que tengo siempre presente Adriana una profe de de yoga que sigo haciendo los ejercicios todos estos días Adriana siempre acordándome de vos si no mis cervicales no aguantan bueno chicas esto se puede trabajar muchísimo esto se puede trabajar mucho porque yo ahora por ejemplo estoy viendo que me gustaría acentuar sombras más amarronadas en algunos lugares podemos retocar ahí miren que lindo un poquito más de oscuridad en esta zona pero bueno quiero mostrarles un poquito como avanzamos con con el proyecto si bien vamos a trabajar un poquito la parte de yo en este caso la casita la casita de los bañeros no la voy a hacer porque hay que tomar el tamaño que quede bien en perspectiva y todo y la verdad que no lo había preparado vamos a trabajar un poco la parte de algunos algunas plantas de estas que se ven acá medio secas que se llaman algunos estas son como unos tamariscos y estos son como unos yuyos que crecen entre los médanos así que bueno vamos a tomar para eso acá las voy a complicar un poco porque voy a trabajar con la teoría del color voy a poner magenta porque voy a preparar mi propio mis propios colores tierras con magenta azul talo y amarillo pero la realidad es que los resultados son totalmente distintos así que voy a trabajar no con el tierra de sombra miren voy a generar unas sombras medio violáceas en la parte de acá abajo para dar un poquito más de realismo y voy a empezar a plantear un poco acá a ver acá tengo unos palitos por acá yo lo dibujo yo en general no lo dibujo pero para que ustedes lo vean ahí que sigue la bajada del médano son esos palitos que se ponen para contener un poco los médanos y como que acá también bien esto no lo voy a dibujar lo voy a pintar directamente y después acá tenemos también esos palitos que se van haciendo acá bueno entonces vamos a preparar voy a tomar un poquito de agua vamos a preparar trabajando con la teoría del color como va se está viendo Silvia a ver cada tanto chusmeo si se puede pintar perfectamente con óleo vea si 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 con óleo tranquilamente lo que pasa que con el óleo vas a tener que esperar donde tenés que superponer cosas tenés que esperarlo un poco los tiempos de secado entonces yo lo hago con acrílico por una cuestión de tiempos y de poder ir trabajando todo junto pero si obviamente que se puede hacer con óleo si si pero ver después vamos a hacer una mezcla de azul talo y magenta y un poco de amarillo se me está yendo la luz espero que ustedes vean acá me salió como un verde y voy a empezar a trabajar los palitos a ver si me gusta el color estos palitos que están acá a ver si se ve donde estoy ahí 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 vamos muchos puedo trabajar también con un pincel redondo voy a trabajar estos que están más cerca que son más grandes tengo un pincelito yo trabajo con acá tengo el redondo trabajo mucho con los angulares con el filo de los angulares cuanta gente que está mirando se ve que se fueron enganchando más bueno me alegro a ver chicas este vivo yo lo dejo en el muro del taller ahora cuando ahora cuando corto lo comparto y queda en el muro del taller así que la que no lo enganchó desde el principio lo puede ver después yo seguramente después también lo voy a subir a a mi página de youtube que estamos armando de a poquito ya la tenía pero no la tenía muy muy preparada así que bueno vamos a los palitos estos de acá adelante para que vean un poco más el detalle ya que estos son un poco más grandes siempre tengan en cuenta el tema de la perspectiva que es muy importante para estos estamos haciendo estamos haciendo muchas cosas así en vivo que vamos dejando en los muros del taller digo vamos porque somos muchas las profes que estamos tratando de que estén entretenidas de que puedan hacer cosas tenemos a todas nuestras alumnas en casa así que ahí está se enganchó Ricardo también otro profe de de Viedma vamos haciendo ahí fíjense lo que están en primer plano son más grandes ¿sí? entonces esto nos da una sensación de desde Cutralcó muy bien provincia de Neuquén saludos mucho el sur el sur está a full con la pintura bueno estos que están acá más adelante se ven un poquito más fíjense como el tema de la perspectiva nos da ya esa sensación de que estamos entrando la playa acá bueno podemos ir intercalando algunos más finitos siempre manteniendo eso de la perspectiva que les decía el tema de trabajar con la teoría del color nos ayuda mucho a la hora de las sombras proyectadas son mucho más reales vamos a hacer un poquito de sombras a ver esto era a la mañana esta foto fue a la mañana entonces la sombra estaba para este lado ahí vamos a trabajar un poquito ahí vamos a dar me voy haciendo alguna porque esta parte es como linda la parte de las sombras luce muchísimo a ver si se empieza a ver un poco más de interés en el cuadro ahí si ahí va y entonces vamos a hacer quiero hacerles un poquito de cada cosa porque todo no lo vamos a poder hacer pues se nos va hacer mucho pero prefiero ahí vamos a darle luz si la sombra la tengo para este lado tengo la luz acá este se ve que me había quedado pendiente hice tanto que este todavía no este diseño no lo había hecho bien entonces ahí esto cuando si nosotros lo hacemos esperando que seque por supuesto que después lo voy a tener que acentuar porque no si no no me da la realidad que queremos bien si chicas ponganse a trabajar yo ahora el miércoles empezamos todos tres miércoles vamos a hacer unos ya tengo varias chicas anotadas una serie de marinas que preparé más o menos uno para que podamos trabajar bien los médanos otro para que podamos trabajar la perspectiva así por lo menos este en tres trabajos no les voy a decir que pero se pueden fijar un poquito más los conocimientos yo soy de la idea de ir haciendo las cosas así o sea una vez aprendo esto lo fijo porque si no es como que siempre queda en el aire pendiente las cosas así que ahí va viéndose bien si se va viendo buenísimo la sombra la haces con el mismo color ahí ahí está la sombra perdón la sombra las hago con el mismo color con la mezcla de de los tierras nada más que un poquito más azulada en general las sombras estas de proyectadas son un poquito más azuladas y un poquito más este suave más liviana la pintura vamos a hacer algunos vamos a hacer algunos de estos pastitos que están acá vamos a preparar un verde también utilizando la teoría del color con amarillos y azules ahí vamos ponemos algo de algún tierra para la parte de abajo más que nada y vamos a empezar a intercalar pastitos vamos a hacer algunos más acá siempre para para hacer estas líneas así como más finas trabajen con la pintura más aguada voy a cambiar de pincel a ver voy a agarrar este a mi me gusta más trabajarlos con con los angulares este tipo de de pastitos achatar bien el filo del pincel ahí vamos cruzamos entrecortamos vamos a poner algunos verdes por acá algunos verdes más unos verdes medio brillantes acá en esta zona de acá abajo que hay como unos pastitos más bueno yo estoy mirando la foto ahí no la tienen pero después la voy a poner la foto para que la tengan como referencia el que el que quiere hacerlo y voy a subir el cuadro y terminar vamos a hacer bastante sombra en esta parte de abajo donde apoyan y vamos a trabajar también las sombras proyectadas hacia acá me está faltando por supuesto que estoy haciendo todo medio rápido me está faltando un poco de oscuridad en esta zona y luz pues tenemos que iluminar por supuesto todo esto luce muchísimo cuando le damos luz amarillo con un poquito de blanco en las puntas puedo hacer algún naranja a ver yo tengo el pincel super sucio para iluminar un poquito más bueno me dediqué bien a esta parte porque no vamos a poder hacer todo ahí está miren que cuánta luz le da y vamos a hacer algunos de estos que están acá como si fueran las uñas de gato que se van apoyando acá en la arena y van bajando por supuesto acá tengo que hacer las sombras proyectadas de todo ¿no? se hacen como unos caminitos vamos a iluminar un poco acá seguimos de vuelta para allá arriba estos se secaron así que ya los puedo iluminar bastante bien esto de la luz tienen que hacerlo varias veces porque se se va vamos a hacer acá en la orilla también un poco a reforzar un poco los blancos acá bueno y así podemos seguir un montón de tiempo retocando agregando poniendo colorcitos dando detalles es un trabajo de mucho detalle acá entremedio podemos iluminar un poquito más también entremedio de bueno estaba sucia un felice el lío no pasa nada a ver así que bueno vamos a terminar esto para que quede bien se me hizo lío vieron que yo también hago lío por apurarme ahí está quería antes de cortar quería reforzar un poquito las las luces en la orilla acá vamos a usar un pincel de cerda china y con blanco vamos a reforzar un poquito las luces de la orillita fíjense ya ahora al estar seco ahí estamos ven como levanta un montonazo toda esta parte gris bueno hay un montón de gente que se está sumando bueno a ver si hay alguna pregunta ahí vamos 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 por voy a poner un poquito derecho para que lo puedan ver bien como va le falta bastante trabajo todavía bastante trabajo mucho trabajo de luces y sombras le está faltando bueno ahora que lo veo ahí le veo todo lo que falta todos los defectos pero bueno un poquito era para que tengan una idea de cómo se trabaja este tipo de paisajes cómo puedo sacar de una imagen tomar solamente una referencia y después hacerlo a mi manera poner sacar elementos que hay en la imagen porque muchas veces hay muchos elementos en la imagen y no los queremos hacer a todos bueno como les explicaba al principio yo utilizo ahí me pregunta Liliana yo utilizo la azul talo porque nada me gusta pero sí sí podés usar un azul cobalto podés usar lo que pasa que los nombres de los colores el problema es que según las marcas se llaman diferente el azul talo tiene la característica de que cuando vos le pones blanco tiende un poquito al turquesa entonces nos da esa sensación de cálido ¿no? eso es lo que les decía al principio también con el con respecto al color los colores que nosotros tenemos acá en este tipo de playas van a ser colores azules más cálidos ahora los veo me ven azules más cálidos porque se supone que es una imagen de verano ¿no? cuando ustedes tienen una imagen del sur de la playa del sur este se usan azules más fríos a ver que me preguntaban ahí arriba ¿con qué color? a lo último a lo último con blanco que podés usar también la técnica de pincel seco para iluminar sí, sí ahora voy a sí voy a subir la foto de la cual me inspiré para hacerlo y lo voy a terminar y después lo voy a subir terminado también para que puedan tenerlo como referencia sí el tema de las luces y las sombras las sombras si ustedes trabajan con la teoría del color la verdad que luce muchísimo sí, no en realidad está planteada quería plantearles un poquito de cómo proyectar sombras que eso es interesante porque queda lindo pero le falta le falta mucho todavía le falta unas horitas de trabajo a ver quién más me está escribiendo por ahí bueno me alegro que les haya gustado qué bueno que se sumó bastante gente así que bueno espero que se pongan a pintar les recuerdo que bueno si están ahí seguramente ya me siguen en las redes sociales y demás vamos a arrancar este miércoles con con los tres proyectos de marinas así que cualquier cosa me dicen y les mando la info bueno Juan Pedro me alegro que te haya gustado espero que lo hagas como varios que ya hiciste míos así que después muestren así vemos así que bueno les mando muchos saludos muchas gracias por sumarse a esta clase y seguiremos bueno buenísimo un beso grande para todos gracias al que tengo atrás dice Romy vos porque entraste tarde ves ahí está el que tenés atrás es el de nunca me salió un mar tranquilo bueno si lo podés lo del mar también puede ser este bueno me alegro que los motive para pintar me alegro puede ser otro mar otro mar más bravo listo si si se los subo terminado se los subo terminado bueno les mando un beso a todos y gracias por por estar ahí estuvieron toda la clase mirando nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado です chau les chau 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 Gracias.